Con la presencia del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y una gran afluencia de estudiantes, se llevó a cabo la presentación del libro ¿Poder para qué? ¿Por qué es tan difícil gobernar? del autor Eduardo Robledo Rincón, ex gobernador de Chiapas. ¿Poder para qué? Esa pregunta que me surge leyendo las memorias de un expresidente de México. Dice, si yo hubiera sabido lo que iba a pagar por haber ejercido la presidencia pública, jamás hubiera aspirado a ese cargo. Es una aclaración verdaderamente muy fuerte, muy brutal. ¿Por qué tantos alcaldes, por qué tantos gobernadores, por qué terminan tan mal? ¿Por qué tantos legisladores pasan por la Cámara sin darse cuenta que el periodo en la Cámara dura tres años, pero la vergüenza toda la vida, no? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando alguien llega al ejercicio del crimen? Entonces, llegué a la conclusión de que si uno, como persona, como ser humano, no tiene claro para qué quiero el poder, no lo va a parecer brutalmente, porque el poder es una bestia que te da, pero te quita. El rector de la máxima casa de estudios, doctor Javier Saldaña Almazán, participó en el conversatorio del libro, que reúne la experiencia del autor de su trayectoria en la función pública como legislador, gobernador, secretario de Estado y embajador. Es un libro tan digerible, tan necesario para todos los que hacen política y que es como una receta de las cosas que se tienen que hacer. Pero otra cosa que le quiero agregar, que le admiro, es el amor que también expresa en el libro a sus hijos, a sus esposas, a sus familias, a la vida. Ojalá todos los que hacen política pública terminaran su trayecto como usted, escribiendo, aportándonos sus ideas a nosotros los que de alguna manera hacemos vida pública. Antes de finalizar la presentación, el gobernador del Estado dirigió unas palabras al autor del libro, Eduardo Robledo, agradeciendo su visita al puerto de Acapulco. Muchas gracias por estar aquí. El poder también está muy observado y fácilmente se castiga, difícilmente se reconoce a su premio. Estamos en una etapa en donde se observa mucho al que ejerce el poder, en donde el que tiene el poder debe de ser extremadamente cuidadoso para ejercerlo, muy puntual y muy oportuno. Me da mucho gusto que esté aquí, don Eduardo, lo recibimos con afecto aquí en Guerrero, que venga también con nuestro querido amigo presidente del ICADEM, con el rector, con David, y que hayamos hecho posible la presentación de esta presentación, de este libro que tiene cosas tan interesantes. Con imágenes de Carlos Campuzano, reportó Paraguagro TV, Reina Martínez.